...el senador Alejandro Almenta, el senador José Naro, y también rectores de universidades de nuestro país. Adelante, senador. Muchas gracias, muy buenos días a todos los amigos de los medios. El día de hoy tuvimos una reunión, rectores de diversas universidades de nuestro país, así como los senadores del Grupo Parlamentario de Morena, para analizar la situación que atraviesan las universidades en todo nuestro país. Hay una crisis enorme en la situación financiera de las universidades. Se platicó con ellos, de cada universidad, la problemática que atraviesan. Y en resumen de toda esta discusión y plática que tuvimos, de manera muy cordial, se acordó presentar un punto de acuerdo hoy en el Pleno del Senado de la República. Como ustedes saben, la senadora Lucía Mesa hizo una proposición para ver solo el estado de Morelos, pero en virtud de que el problema tiene una magnitud mucho más grande. Entonces, en ese sentido, se ha presentado esta propuesta de punto de acuerdo. Y quiero darle la palabra a la senadora Lucía Mesa para que haga más énfasis sobre esta proposición. Gracias. Gracias, señora Mesa. Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Vuelvo a comentar que estuvimos reunidos esta mañana con los rectores de la Universidad de Chiapas, del Estado de México, Nicolás de Hidalgo de Michoacán, Universidad Autónoma de Morelos, de Nayarit, de Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruzana, Zacatecas. Entonces, quiero decirles que hoy los diputados de Morena vamos a suscribir un punto, los senadores de Morena vamos a suscribir un punto de acuerdo precisamente para el rescate financiero de estas 10 universidades que prácticamente están a punto de la parálisis laboral y educativa. Y es algo que nosotros no podemos preguntar. Estamos hablando de que son cerca de 19 mil millones de pesos los que se requieren para sacar adelante las universidades. Estaríamos poniendo en riesgo si este rescate no se da aproximadamente a 600 mil jóvenes universitarios que estarían prácticamente perdiendo ese derecho a recibir su educación. Nosotros hacemos un llamado enérgico nuevamente en este punto de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, a Hacienda, precisamente a la Secretaría de Hacienda, para que estos recursos los puedan liberar. Hubo una reunión a principios de año precisamente con el subsecretario de Educación Pública donde se planteó el rescate financiero de estas 10 universidades y hasta esta fecha no entendemos por qué no han liberado esos recursos. Es por eso el llamado enérgico hoy de los senadores de la República para exigirle al gobierno federal que pueda liberar esos recursos y evitar de alguna manera que en esta transición pacífica que estamos viviendo en el país pues no pueda haber alguna inestabilidad precisamente porque los jóvenes se queden sin recibir su educación y las universidades pues tengan que parar por esta falta de recursos además que hubo un compromiso previo con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública. ¿Algunas preguntas con respecto al tema? Sí, senador, les preguntan a Nancy Rodríguez. Senadores, con esta crisis que nos informa financiera de algunas universidades, de esta crisis de violencia en la UNAM, ¿ustedes estarían preparando alguna iniciativa especial para reforzar las universidades a nivel nacional? ¿Alguna propuesta por parte del grupo parlamentario para reforzar? Ya que dependen millones de estudiantes, milenios, de las universidades a nivel nacional. Gracias. Bueno, de hecho el llamado es precisamente al rescate de las universidades públicas. Nosotros estamos precisamente estableciendo algunos acuerdos y uno de ellos precisamente es establecer una mesa de diálogo permanente con todos los rectores para atender la agenda de educación, pero también una mesa que nos lleve a darle solución de aquí a diciembre. Esa mesa va a estar permanente. De hecho vamos a buscar una reunión con los diputados generales para discutir el tema del presupuesto. Porque otro tema también importante que vemos es que no es parejo el costo promedio por alumno en las universidades públicas del país. Y pongo un ejemplo muy claro. Nosotros en el estado de Morelos el costo promedio por alumno es de 42 mil pesos, cuando en la Universidad de Tamaulipas es de 128 mil pesos el costo por alumno. Entonces sí queremos también que nos expliquen por qué esa diferencia de los costos por alumno cuando finalmente todos deben recibir la misma calidad en la educación. Porque no hay universidades de primera y tampoco hay universidades de segundo. La educación debe ser laica, gratuita y de calidad. La segunda pregunta es de Juan Carlos Villarroel, Don Imex. Gracias, invitadores, rectores, buenas tardes, buenos días. Quisiera preguntarles cómo pueden garantizar la transparencia de entrega de estos recursos. Habida cuenta de que la siguiente intención es por hacer todo el segundo de la estafa maestra, que involucró en las universidades. Y por otro lado, en el tema de lo que está ocurriendo en la UNAM, pues evidentemente hay temor de que pueda ocurrir casos similares en las universidades de los estados. ¿Qué están haciendo para prevenir este tipo de problemas? Le vamos a pedir al rector de la Universidad Michoacana, de San Nicolás Vidalgo, si tiene bien fijar posición sobre esta pregunta en nombre de todos los rectores aquí presentes, el doctor Eduardo González, de San Nicolás Vidalgo, de San Nicolás Vidalgo, de San Nicolás Vidalgo. Gracias. Muy buena tarde. Deseamos en nombre de las universidades que tenemos mayores problemas económicos aquí presentes, que son 10 universidades públicas estatales caracterizadas por su calidad académica, con una amplia cobertura, con calidad y equidad, manifestar nuestro agradecimiento y reconocimiento a los senadores por el apoyo solidario que están manifestando para acompañarnos en la cuestión de recursos que nos permitan dar certeza a casi 600 mil estudiantes de educación superior principalmente y muchos también de educación media superior. Sabemos que la mejor inversión es la educación y queremos manifestar nuestro compromiso con México y con cada uno de nuestros estados para seguir trabajando incansablemente por más y mejor educación para nuestros jóvenes, pero eso requiere que demos certeza respetando los derechos laborales de nuestros trabajadores y las pensiones de nuestros jubilados. Y esa certeza requiere de un rescate por parte del Estado mexicano para que transitemos el último trimestre del presente año porque la mayoría de las universidades públicas estatales aquí reunidas tenemos recursos ordinarios para pagar o para cubrir hasta la segunda quincena del mes en curso, del mes de septiembre. Por supuesto que estamos comprometidos con la transparencia. Nuestras instituciones son sujetos obligados en materia de transparencia y cumplimos cabalmente con la norma mexicana en esta materia. Es importante mencionar que estamos siendo fiscalizados tanto por las auditorías federales como estatal y que lo seguimos haciendo y vamos a seguir trabajando intensamente por la transparencia. Hoy están en riesgo 600 mil estudiantes y miles y miles de trabajadores en cuanto a sus salarios se requieren. El asegurar con recursos suficientes el derecho a la educación es fundamental para que México salga adelante y yo espero que esta mesa de trabajo que se está estableciendo al día de hoy sea fundamental para que caminemos juntos con la Secretaría de Educación Pública, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con los gobiernos de nuestros estados para resolver esta problemática en dos momentos, en cierre del año que es fundamental y es clave para mantener la estabilidad en nuestros estados y los años por venir. Manifestamos y reiteramos nuestra gran disposición de seguir trabajando y efectivamente hay observaciones en las auditorías, pero son observaciones que se están atendiendo y son decepciones. en dos por dos o tres casos se deben calificar en las universidades públicas estatales. En general tenemos cumplimientos en materia de transparencia y de revisión de cuentas que están por arriba del 95% de acuerdo a las calificaciones de los institutos estatales de transparencia y acceso a la información. Gracias por su atención y vamos a seguir trabajando por nuestros estados y por México. La educación pública de calidad es fundamental y su rescate prioritario para el bien de México. Gracias. Es importante mencionar que los recursos ordinarios que se nos asignan son insuficientes. Sí tenemos recursos, tanto federales como estatales, pero insuficientes. Se concluyen en algunos casos en septiembre, otros en noviembre, porque no tenemos presupuestos suficientes. Hay que tener presupuestos suficientes para respetar los derechos laborales de nuestros trabajadores y cumplir cabalmente nuestras funciones sustantivas a lo largo de todo el año. Ha habido incremento de matrícula, ha habido una ampliación de la cobertura de educación superior. La matrícula de nuestras universidades en términos promedios se ha duplicado en los últimos 10 años. Eso implica mayor costo, eso implica mayores compromisos, pero no ha crecido en la misma proporción el presupuesto público asignado a nuestras universidades. Esa es la principal razón. Requerimos un presupuesto suficiente y oportuno para cumplir con esas políticas federales y atender a más jóvenes. Actualmente la cobertura es del 37% en promedio, pero hay estados con coberturas del 19, del 20%. Entonces requerimos ese acompañamiento y tenemos compromisos de transparencia y revisión de cuentas. Quisiéramos también expresar que platicamos con los rectores de las universidades del país en los términos de la austeridad también que ellos han estado también expresando para hacer la política administrativa en sus universidades. Para eso voy a dar la palabra al rector Antonio Guzmán de la Universidad de Zacatecas. Buenos días, buenas tardes a todos. Agradecer la oportunidad de hacer planteamiento a las diferentes universidades, de poner sobre la mesa el tema de la política de educación superior que atendemos las instituciones y reiterar el compromiso en dos vías. Uno, lo que tiene que ver con la transparencia, tenemos que desterrar cualquier duda de corrupción de las universidades, tenemos que ser casas abiertas, tenemos que ser instituciones que se abran a la fiscalización del uso del recurso. Y dos, a lo mejor una por obligación, pero otra por convencimiento, la austeridad que hemos llevado a cabo en las instituciones. Creo que todas las instituciones hemos hecho un gran esfuerzo para tener una contención del gasto, reasignar una serie de recursos en las instituciones, pero en la medida de la posibilidad que tenemos, básicamente 105% del recurso que llega a las instituciones va a ir y no. Entonces, el compromiso de las universidades igual, abrirnos a la transparencia total y dos, seguir trabajando en los procesos de austeridad en las instituciones que estamos portingando. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, tenemos todavía dos preguntas. Les pregunto ahora a Vladimir Sámano, de Universidades. Buenas tardes, la pregunta a los senadores y a los rectores, el caso de los integrantes de la renta petrolera, ¿serán contemplados para realizar el fiscal de la nacional a las universidades? Un primer punto. Segundo punto, quizás el rector de Chiapas, en la reunión de San Carlos, tiene que poner el punto sobre las ideas. Morena habla de, en el próximo gobierno, de tener más universidades, pero las carencias y los daños estructurales por el tiempo, las deficiencias en las universidades, nos obligan a mirar a otro lado. Y en el caso de los rectores, ¿cómo plantear un rescate financiero sin afectar los derechos adquiridos de los miles de trabajadores? Que una cosa es que tengan aguinaldo, pero otra que sean de 60 días o tengan prestaciones por encima de cualquier trabajador. Esas tres preguntas. Gracias. Primero, aclararles que el problema muy concreto tiene que ver con la insuficiencia presupuestal que afecta a estas universidades públicas aquí presentes. Y que entonces, lo que se requiere y cumplir con toda la universidad de Michoacán, en nombre de los dos rectores, es lograr que se autoricen, se amplíen los presupuestos para que sean suficientes para satisfacer las demandas y requerimientos. Y hay el compromiso que ya se expuso, ¿no? También, en torno a la universidad de Michoacán y otros restores, creo que sostuvimos, toda una revisión, un análisis que permita cada vez más avanzar en el tema del proceso de remisión de transparencia y remisión de cuentas. Y por otro lado, no hay que confundir las universidades públicas de los estados de Michoacán por su propio marco legislativo y jurídico aprobado por los ingresos de los estados, de acuerdo a la soberanía interior de cada una de las entidades federativas. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en su campaña, ya como presidente electo, ha anunciado la creación de hasta 100 universidades públicas, no con estas características, son universidades, o sea, a nivel de licenciaturas regionales, de acuerdo a las características propias de cada región, que no va a hacer competencia a las universidades públicas aquí, presentes y a las ausentes de otras partes de nuestro país. Y entonces, esas son universidades pequeñas, si les puedo llamar así, universidades que en principio se considera que podrán tener un universo que no rebase más allá los mil quinientos alumnos, como ya nos fue explicado amplia y personalmente, porque habrá de ser la responsable del programa de estas instituciones, es la doctora Raquel Socio. De tal manera, entonces, que no se va a prestar de ninguna manera a confusión. Y la confusión final, que ya se anunció aquí, es que nosotros sabremos de integrar al Senado de la República como representantes del Pacto Federal, porque somos senadores de los estados de la República, un grupo plural, no nada más de Morena, sino extensivo a la invitación a senadoras y senadores de otras fuerzas políticas aquí representadas, aparte de los que estamos interesados como senadores de cada uno de los estados donde se presenta esta problemática, estamos aquí con nuestros rectores, para tener el diálogo y la comunicación con las actuales autoridades, tanto de este gobierno que va a preliminar, tanto del ámbito de la Secretaría de Educación Pública con la de Acieta, y habremos de continuar con quienes vayan a estar al frente de estas dependencias en el próximo gobierno rural que arranca el primero de diciembre. Gracias. Gracias. Y para concluir, solo, ¿alguna pregunta más? Yo creo que la austeridad es un factor que hemos asumido en las universidades, sobre todo de años atrás en el sentido de hacer más o menos. Tenemos una gran cantidad, una gran cobertura en nuestros estados con educación de calidad, y aquí sí es muy importante no confundir austeridad o sacrificar la calidad de la educación. En este ámbito en el cual ya se ha comentado algunos aspectos, los rectores estamos dispuestos a trabajar fuertemente para así sacrificar la calidad, la cobertura, la equidad, la inclusión, poder garantizar lo que nuestro país requiere y que es garantizar un mejor proveniente para nuestra humanidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias solo para comentar que hoy vamos a presentar pues esta proposición con punto de acuerdo en nombre del grupo parlamentario de Morena, la senadora Lucía Mesa va a hacer este, esta proposición y expresarles que nosotros pensamos que la responsabilidad del gobierno actual es cumplir con la universidad hoy, por eso es la gran preocupación. Muchas gracias por su atención y agradecerles a los rectores por su presencia y seguir trabajando en esta materia. Muchas gracias a todos.